... Bueno, la verdad que en primer lugar agradecerles que hoy aquí... ...desde San Pedro podamos tener esta charla, esta conversación... ...aunque me vean un poco regañado, es porque el sol nos tiene aquí de frente... ...nada, decirles que esta desescalada ha sido lo más participativa... ...lo más respetuosa posible y quiero felicitar a todos y cada uno... ...de los realejeros, a todos y cada uno de nuestros vecinos... ...porque fíjate que en situaciones tan complejas como por ejemplo... ...abrir la Playa del Socorro o por ejemplo llevar a cabo esa autorización... ...a las cafeterías, hemos visto como en pocas ocasiones hemos tenido que actuar... ...así que mi agradecimiento es a todos y cada uno de ellos... ...y espero y deseo que no se pierda las mañas, que se continúe con esa responsabilidad. En términos generales hay que decir que ha habido respeto... ...esto incluso lo hablaba yo personalmente con algún agente de la policía local... ...y me decía, en términos generales se ha respetado, que se han levantado actas... ...sí, se ha levantado algún acta, algunas a través de vehículos que se han parado... ...que vienen relacionadas con la COVID-19 y otros que no... ...pero en definitiva creo que en términos generales hay que dar un gran aplauso... ...a la actitud que se ha llevado a cabo. Bueno, difícil tarea, la que hemos tenido que asumir los ayuntamientos... ...para poder llevar a cabo esa labor de apertura de nuestras playas... ...porque una es mayor, la otra es más pequeña, una tiene más afluencia de público local... ...otra de turista en general, ha sido una labor en la que hemos tenido que fajarnos... ...todos y cada uno de los ayuntamientos. En esta ocasión la playa de socorro estará aperturada en un horario determinado... ...en donde habrá una zona de entrada, una zona de salida... ...donde no tendremos acotados espacios delimitados... ...donde sí pedimos la colaboración ciudadana, especialmente en esa franja de horario... ...en la cual salen los mayores de 70 años, para que ellos puedan disfrutar también de la misma... ...y donde pedimos que se respeten las medidas de seguridad que todos conocemos... ...dos metros de distancia, que no hayan grupos al no ser que vivan en la misma unidad familiar... ...en el mismo domicilio, que no se hagan congregaciones en la orilla... ...que en definitiva el uso por ejemplo de los aseos se haga también con el sumo respeto... ...tendremos un refuerzo para la limpieza del mismo... ...y por otro lado pues tendremos también la vigilancia de los socorristas... ...acompañados de protección civil, mucha información, mucha pedagogía... ...mucho megafonía, es la que le he pedido a los operarios de la misma... ...que tengamos para que la gente sea consciente de cuál es la realidad y del buen uso de la misma. ...sí, uso con responsabilidad, creo que hay que apelar a ese civismo... ...a esa comprensión de los ciudadanos y estoy convencido que va a salir bien... ...es lo mismo que la apertura de los cementerios... ...las hemos hecho de tal manera que si hay un aforo determinado, en la playa no lo habrá... ...en donde se entra a las horas puntas. En estos días que llevamos, viernes, sábado, lunes... ...hemos visto cómo la gente se ha comportado de manera exquisita... ...todo el mundo lo ha entendido, cuando se cumple por ejemplo en uno de ellos son 40 personas... ...cuando se llega al 41 sabemos que no pueden entrar... ...porque si no, quien incumple la norma seremos nosotros como administración... ...y no está la cosa para juegos ni para bromas... ...y en ese sentido, bueno, todo el mundo lo ha ido comprendiendo... ...nos hemos ido adaptando con el paso de los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...